Tómame, Leo, mi amor, como toda una estrella. Ay, amiga, ¿qué bien baila tu hija? Es una estrella nata. Estoy segura que se va a llevar todos los premios. ¡Qué agua, Mario! En cambio, para mi hija es tu primer concurso. A ver cómo nos va. Ay, tira Quimena, tira talento. Ya después va a dar pelea. Nosotros descartinamos en nada con Mario Nivellas, que hace ese baile. ¡Qué bien las aprovechaste! Gracias, Quimena. ¡Bravo, Mariana! Son unas grandes artistas todas estas niñas, pero la ganadora del certamen, mi chiquitita, es... ¡Mario Nivellas! ¡Bravo, Mario! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mario Nivellas, una estrella! Ay, felicidades, amiga. La verdad es que lo es espectacular. ¡Felicidades! 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 Por favor, Tomasa, dile a Jaime que varje los vestuarios de Mario y los acomode en la recámara. Sí, señores. Gracias. ¡Mira, Bruno! ¡Gané la corona! ¡Soy una princesa! ¡Bruno, mira! ¡Gané la corona! ¡Quita eso! ¡A mí qué me importa tu estúpida corona! ¡Ya perdí por tu culpa! ¡Bruno, no le hables así a tu hermana! ¡Ella está feliz porque ganó el concurso! Sí, qué novedad. ¿Cómo le fue a mi princesa, eh? ¡Papi! ¡Mira, gané la corona! ¡Pues cómo no! ¡Si estás guapísima! A ver, póntela. ¡Esa es mi princesa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué va a querer de premio, eh? ¡Un viaje, papito! ¡Para ir a ver a las princesas! ¡Concedido! ¡Sí! Ahora que regrese de Hong Kong, nos vamos al crucero de las princesas, mi amor. ¡Sí! ¡A festejar! No, papá. Yo no quiero ir a ver princesas. Tú me prometiste que íbamos a ir a San Francisco a ver un partido de fútbol americano. Sí, pero primero vamos a acompañar a tu hermana a que celebre en el crucero de las princesas. ¡Pero siempre es lo mismo! ¡No me grites! ¡¿Y yo qué?! ¡Vente a tu cuarto! ¡Bruno, niño! ¡Ándale! No le hagas caso. No te preocupes, hermosa. Vamos a ponerla en su trono. Ya luego se le va a pasar, no te preocupes, eh. ¡Y vamos a ir a ver a las princesas como tú! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! No sabes qué divina estaba, eh. ¿Verdad? ¡Ay, soy de la mejor, mi amor! ¡Da una princesa! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Buenísimo. ¿Listo? ¿Le podría quitar la ropa y ponerle otra para las siguientes fotos? ¡Ay, sí, claro! ¡Vente, mi amor! ¿Cómo lo estás haciendo? Chicos, recuerden limpiar todo esto y arreglar para las siguientes fotos. Porfa, ayúdale con el sillón, ¿no? ¡Bruno, qué padre! ¡Yo quiero jugar contigo! ¡Déjame pegarle a las pelotas con el bati! ¡Déjame en paz! ¿Qué está pasando aquí, Bruno? ¡Mamá! ¡Bruno me pegó! ¡Pero cómo es posible que le pegues a tu hermana, Bruno! Era nada más como la dejaste. ¡Mamá, llévate adentro, Mario! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, mi amor! No quiero que vuelvas a tocar a tu hermana, ¿me oíste? O vas a ver cómo te va a ir. ¡No me digas nada! A Mario no la debes de tocar ni con el pétalo de una rosa. Que no se te olvide que ella es la princesa de esta casa. Así que con cuidado. Yo ya te había dicho que Bruno tiene muchos celos de Marion. Pero yo no le hago nada a él. Yo lo quiero mucho. Tienes que cuidarlo. Yo lo veo muy agresivo. Bueno, las peleas entre hermanos son normales, mamá. Pero de cualquier manera le voy a pedir a Renato que hable con él. No le puede pegar a su hermana. Bruno, ¿qué pasó con Marion? ¿Me quieres decir? Te estoy hablando. No puedes tratarla así, hijo. Pero yo fui insistente, papá. Son hermanos, no se pueden estar peleando. ¿Cómo te atreves a golpearla? Le pegaste. Es una niña. Ese cobarde es pegarle a una mujer. Ella empezó. ¡Esa no es justificación, Bruno! Tú eres el hermano mayor y tienes que ser tolerante. Tu mamá está furiosa. Ay, por Dios. Para mi mamá y para ti solo existe Marion. Pero no, eso no es cierto. Tú eres nuestro hijo. También te amamos. Y nos sentimos orgullosos de ti. Entonces, ¿por qué nunca van a mis partidos de fútbol americano? Ya habíamos hablado de eso. Es una temporada de muchísimo trabajo. Siempre. Pero te prometo que la próxima vez, el próximo partido que tengas, ahí voy a estar. ¿Me lo prometes? Prometido. Siempre y cuando tú me prometas que sea la última vez que tratas hacia tu hermana. No le vuelvas a poner un dedo encima, Bruno. Ok. Te lo prometo. Vamos a que hagas las pasas con ella. Ay, pero pa... Pero nada. Quiero que le ofrezcas una disculpa, va. Está bien. Hola. Ay, amiga, ¿qué le pasó a Marion? ¿Qué golpazo trae? Se cayó. Bruno me pegó. Ay, qué barbaridad. Ay, ya sabes cómo son los hermanos. Se pelean y luego pasan estas cosas. Listo, amor. Ya no se te ve. No, ya casi no se te ve. Ay, oye, pero qué hermoso está el vestido. Me encantó. Lo mandé a hacer con una modista buenísima. Me encantó. Bueno, voy con Jimena. Yo te los veo. Lo mandé a hacer con ella. Lo mandé a hacer con ella. La hora de irte a hacer con ella. Quiero ver. Seguro. No. ¡Gracias! ¡Gracias!